El Festival Internacional de Cine de Almería ha presentado la imagen y el cartel que va a representar su decimoquinta edición con tres elementos clave como ejes, la luz, el cine y la naturaleza de Almería. El diputado de Cultura Antonio Jesús Rodríguez y el director de FICAL Enrique Iznaola han destapado el cartel que viajará por toda España para anunciar la decimosexta edición del evento cinematográfico de referencia en la provincia de Almería. El nuevo cartel busca la consolidación de la marca FICAL y de su logotipo, el camaleón, con una reinterpretación en la que se incorpora la importancia del obturador para regular la luz, que ha hecho destacar las propiedades cinematográficas de la provincia de Almería en las artes audiovisuales. El diputado de Cultura ha destacado que la puesta de largo del cartel es el hito con el que da comienzo esta edición. Hoy arranca el decimosexto Festival Internacional de Cine de Almería y lo hacemos con un cartel que pone el foco en el camaleón, que representa la naturaleza de Almería y el obturador que simboliza el eje del festival, el cine y la luz que ofrece a los cineastas la provincia de Almería.